Bueno, en este otro ejercicio, que vamos a ver, se trata de resolver la ecuación de segundo grado x al cuadrado menos 5x más 4 igual a 0. Bien, sabemos que una ecuación de segundo grado completa como esta, si tiene como solución, o si es mejor dicho, las soluciones las encontramos a partir de esta expresión que ya hemos justificado en clase. Con lo cual, lo único que tenemos que hacer es identificar los coeficientes, el valor de los coeficientes. Identificando el valor de esos coeficientes de a, b y c, ya podemos calcular el valor de x, simplemente poniendo los valores de a, b y c, repito, en la expresión que tenemos arriba. Primero lo escribimos, y luego lo calculamos tranquilamente, sin miedo a equivocarnos. No queramos ir demasiado rápido, aquí me he dejado el 5. No queramos ir demasiado rápido porque si no lo escribimos primero es fácil equivocarse con los signos. Dejo un momento que lo veáis. Nos queda una raíz de un número cuadrado, que es 3 o menos 3. Y cogiendo el más, obtenemos 5 más 3 partido por 2, que es 8, partido por 2 es 4. Y si cogemos el menos, obtenemos 5 menos 3 partido por 2, que es 2 partido por 2, que es 1. Y eso es todo. Gracias. 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 Gracias.